Tengo acá una propuesta, tenemos acá con Laguna, una propuesta para vos, que esto lo vas a saber putear bien vos. Es un ping-pong. Seguro que no te gustan los ping-ponges. No, me parece nuevo, más que nada. Ah, perfecto. No, por eso. Nunca se hizo. Yo tengo un ping-pong en el que yo te doy dos opciones y vos elegís. Dale. Pero te lo explico de nuevo. Explícaselo bien. Lo entendés. Me cuesta, pero si yo me trabo, vos me volvés a explicar. Dos imágenes, dos figues, vos vas eligiendo. Entonces yo, por ejemplo, te digo, y además la primera, la primera no es remañida, no es trillada. Nunca se la dijeron. No. Radio. Radio. Es tremendo. No, te digo que es muy difícil porque además, viste, lo ves a Jorge y decís. Todos miran para abajo. Se lo digo, se lo digo. No, se lo digo. Metele el libro también. No, yo le voy a poner huevo. Radio tiene el libro. Yo le voy a poner huevo como siempre porque... Remala, remala. Igual te digo, es remañido pero siempre querés escuchar la respuesta. Es así también, por eso los bancos. Radio o tele, Jorge. No, escribir. ¿Escribir? Sí. Lo que yo hago, yo escribo. Yo escribo desde que tengo 12 años. Y lo que yo no puedo dejar de hacer es escribir. O sea, yo todo lo demás lo puedo dejar. Igual te digo dos cosas. La radio. La radio tiene más que ver con el alma y la televisión tiene más que ver con la electricidad. La televisión es la electricidad del poder. Estás en 220 constante, ¿me entendés? No hay ningún medio más popular, ninguno. O sea, vos sos horizontal. O sea, abarcás todas las clases, todas las edades, todo. Es muy peligrosa y tiene una cosa que es buenísima para el público y mala para nosotros, si es que vos sos un trucho, que te muestra. Se nota todo en la tele. Se nota todo. 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 Vos estás mintiendo, se nota que estás mintiendo. Entonces, al mejor actor, en algún momento le brilla el ojo, ¿viste? Algo le pasa. Se le ven las posturas. Claro, algo pasa. Y eso está buenísimo que sea así, porque te expone mucho, es muy jodido para nosotros, porque nos obliga a ser realmente nosotros. Pero es buenísimo para la gente, porque la gente se puede dar cuenta de todo, ¿me entendés? Y la radio es increíble. Yo hice radio desde los 14 años, imagínate. Para mí es como estar en mi casa en la radio, no, no, soy completamente natural. Bueno, la tele ahora hace años que también. Y no podía elegir ninguna, o sea que te voy a hacer tres, y vos elegís cuál me contestás. Dale. Las tres son, Messi o Maradona, carne o pastas, o Susana o Mirta. ¿Cuál me querés contestar? De estas te parece más interesante a vos. Messi o Maradona lloran a poco de ser, soy un cara duro, no sé nada de fútbol. Por eso, esa la sacamos. Pero como personaje te puede interesar más alguno que otro. No, obviamente como personaje es más interesante Maradona, sin duda, pobre Messi, no es de gracia. O sea, no tiene... No tiene interés. Tiene el carisma de un semáforo, pobre. No, no es un tipo pobre. Pero, obviamente, ahí el exagerado es Maradona, con todo lo que uno lo ha puteado y todo, pero lo es. Pasa la safata a carne, le traigo carne. Sí, carne, por favor, carne. Y Susana o Mirta. Muy jugosa, muy jugosa. Susana o Mirta las dos. Y no es... Porque soy amigo, amigo no íntimo, pero amigo de hace ese año de las dos. Y tengo muy buena onda con las dos. Las dos me han salido a defender en momentos en los que yo lo necesité. Te retó en los datos, porque yo entré con Mirta. Pero bueno, porque yo no me puedo enojar. Yo ya le dije a Mirta que me diga lo que quiera. Yo nunca voy a hablar mal de Mirta, porque me cae bien. Mira, en América, en un momento que nos echaron, la mina se paró en frente de América y empezó, ¿qué pasa con la nata que no firman el contrato, que no sé qué? Y es Mirta Legrán, ¿viste? O sea, para el gobierno era terrible que Mirta se parara en la televisión a decir eso. O sea, que yo se lo agradezco y se lo agradeceré siempre, digamos, ¿no? Y Susana es divina, porque es lo que es, es lo que ves. Susana es la de los dinosaurios vivos. Ella es eso, ¿me entendés? Y aparte, hacer 30 puntos con un teléfono, yo no hago 30 puntos con un teléfono. Yo para hacer 30 puntos necesito un quilombo como la ruta del dinero acá. Ahora, un teléfono y yo no hago 30. Entonces, todo hay que respetarlo, ¿viste? Eso. Sí, sí. Tengo que agradecer muchísimo a Jorge Lanata por haber estado con nosotros. El domingo arranca su programa Periodismo para Todos y ahí también vamos a estar todos viéndolo. Un honor. Gracias, Jorge. Seguimos. Cienradios.com Cienradios.com